Gracias a los hermanos que tienen esa disposición de querer venir, pero me han escrito, pastor, estoy con flu, la familia está con flu. Nosotros estuvimos casi toda la semana en casa, casi desde el martes, Jonathan está ahí recuperándose, y como que quiero salir y como que quiero entrar, pero yo le digo, bueno, entramos o salimos, una de dos, algo tenemos que hacer porque en la madrugada comencé con una tosera que fue un ataque de tos que me dio, entonces esto está dando, está en el ambiente, oremos para que nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy porque son muchas familias que están con flu. Entonces ellos están siendo conscientes, me escribieron algunos en la mañana, otros me dijeron el día de ayer, pero los que estamos aquí, gloria a Dios, esperemos en el Señor de que ya ese flu se detenga por lo menos en la iglesia. Y que eso nos siga y que alcance a nuestra familia, así que pidieron oración. Estamos orando también por la hermana Evelyn, por el hermano Joao, he conversado con él, lo voy a llamar mañana nuevamente. Él también tiene algunas situaciones de salud, él me llamó, conversé con él, porque he preguntado, por cada uno de ustedes yo pregunto, yo los llamo y les mando, porque no saben cómo están. No piense que su pastor le llama, hermano, ¿cuándo van para la iglesia? Yo creo que nunca le pregunto eso, nunca le pregunto eso. Yo siempre los llamo y los saludo, les digo cómo están, cómo se sienten, en qué les puedo colaborar, pero nunca estoy, hermano, vengan para la iglesia, creo que eso es persona. El que ama a Dios, cree en el Señor, yo creo que ustedes tienen el Espíritu Santo y Él los guiará siempre a buscar su presencia, a buscar su palabra. Entonces, nadie puede empujar, el enemigo te empuja, nosotros no empujamos. Nosotros guiamos, nosotros predicamos el Evangelio. Cada vez que usted se sienta empujado, ese no es Dios. Porque Dios nos obliga, el que quiera venir, el que quiera seguirme. El Señor nos dice, pónganse ahí todos los que están ahí, tú, 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 venga, 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 tienen que seguirme, muévanse. No, el Señor manda en eso. El que quiera venir en pos de mí, nieguese, hay una negación. Y el Espíritu Santo nos guiará y debe ser el que vamos a hablar hoy. Así que los caballeros que están aquí, les voy a pasar el anuncio. El viernes, corra la voz, los caballeros, vamos a tener una reunión después del culto. Unos cinco minutitos, nada más para darle la directricia, ahora vamos a salir. Los que tienen en su corazón ir. Su pastor no va a predicar solamente, son tres predicadores que van a haber allá. Y va a haber una administración también. Es solo para caballeros. No es que estamos haciendo a sección de personas, pero es solo para caballeros. Caballeros adultos, también jóvenes que tengan una edad ya suficiente, pueden participar. Es este sábado 29. Vámonos todos. Creo que la hora que hay que estar allá es a las nueve de la mañana en punto. Así que creo que eso está como a dos horas. Dos horas aproximadamente. Voy a meterlo en el GPS, no lo he colocado. Pero he ido a predicar cerca o en ese lugar. Y creo que está como a dos horas. Dos horas ya. Entonces creo que la hora adecuada para reunirnos es seis de la mañana. Para poder salir al lugar. Quiero coordinar a los que van a poder llevar sus vehículos. El mío está disponible también. Y podemos viajar algunos allí. Otros en otros vehículos. Y ir todos allá. Separa esas fechas. Sacamos fechas para todos. Pero podemos sacar esas fechas para glorificar al Señor. Salir estificados de ahí. No sabemos qué palabra Dios también nos pueda dar a los hombres que estemos necesitando. Creo que va a ser de gran bendición. Tenemos ayuno esta semana. Arrancamos en ayuno a partir del lunes. Ayune hasta la hora que usted pueda. Que usted le presente a Dios. Señor, voy a ayunar hasta tal hora. Vamos a tratar de hacerlo toda la semana en ayuno. Vamos a estar ayunando y orando. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Que también debemos ayunar. Hacer un pequeño esfuerzo. Para poder escuchar más la voz de Dios. Amén. Porque a veces es mucho afán. Ay, ¿qué voy a decir una droga? O sea, a eso pensamos. Entonces, si tenemos esa libertad. Voy a orar. Voy a aclamar. Voy a buscar su rostro. Y ahí en ese momento también usted tiene su momento. Yo en particular voy a ayunar. Trátenme. Toda la iglesia de hacerlo. No es para los caballeros porque nos vamos de retiro. El sábado es para todas las iglesias. Ayune. Busque el rostro. Por lo menos una hora. Y si, bueno, voy a, sé que voy a viajar y voy a desayunar a las ocho. Bueno, levántese a las tres y comience a llorar a las tres. No, patrón. Sí, hay que ayunar un poquito. Vamos a gozarlo. Ya después del mediodía, si usted quiere. O a las diez. La hora que Dios ponga en su corazón. Pero hágalo. Haga un devocional. Levántese. Vamos a orar también el viernes aquí en la iglesia. Vamos a meternos fuertemente. Nos pidieron oración toda esta semana. Por ahí le voy a dar sobre qué ciudad tenemos que orar. Aparte de la oración que tenemos. Se lo di la vez pasada que nos lo mandó el pastor Scott. No recuerda. Yo lo tengo por ahí anotado. Hay que pasar por. Vamos a orar por una ciudad específica. Para que el Señor se pueda glorificar también en esa ciudad. Le llamo a todos. Bienvenidos. A todos. A la casa del Señor. Ya nos vamos. No se preocupen. No esté apurado. Cójalo con calma. El pastor hablado. Pero ahí anunció. La iglesia tiene actividad. Entonces hay que anunciarla. Todos los caballeros. Por favor. Los que están aquí. Están presentes. Los que están. Confírmeme. Si van a ir o no. O sea. No es obligo. Yo no lo obligo a nadie. El Señor no obliga. Pero si usted cree que Dios. Puede darle una palabra. Allá. Vaya. Vaya. Saque su tiempo. No voy ahí a trabajar. Voy a dedicarle ese tiempo a Dios. Y a mí. Porque también necesitamos un tiempo a solas. ¿Cierto o falso? Vamos por allá. Después que salimos comemos. Vamos a llegar tarde. No. Vamos a llegar tarde. Pidan permiso en su trabajo. No. Quiero trabajar el sábado. Sí. No pueden pedir permiso. Un permisito por favor. No. Pero necesitamos. Esta empresa conmigo o sin mí. Para seguir sin tierra. Porque la gente. No. Yo soy indispensable. Bueno hermano. No se crea eso. Porque cuando usted está. Ponen a otro. Olvídese. Así que todo el tiempo. No. Que me toca clavar. No. Nada de eso. Vamos a tomar tiempo. Amén. Y las damas van a apoyar. Amén o no amén. Amén. Váyanse. Ay Dios. Se fueron el sábado. Estamos libres. Cuando vamos a llevar la chequea. Vamos a llevar la chequea. Hermanos hermanos. Venimos gozosos. Y nos encontramos. Pero que estas compras. Que son. Que bendición. Hoy también vamos. Y la hermana Paty nos lo permite. Vamos a orar. Creo que se va de viaje. Hermana Paty. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Todavía no se va. No. Todavía no. ¿Cuándo se va? Noviembre. Noviembre. Ajá. Ok. Listo. Yo pensaba que ya se iba. Que yo la acababa de pedir. Que bendición. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Hoy hablamos sobre el Espíritu Santo. Fuimos a dar una clase hoy. Y terminamos hablando sobre el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo quiere que hablemos del Espíritu Santo. Amén. Porque está interesado. En guiar al pueblo de Dios. Él está interesado en guiar tu vida. Y le preguntó Pablo. Algunos discípulos. Eso está en Efesios. Eso lo hablamos. El viernes. Pero quiero tocarlo como recorderes. En Efesios. Hechos. Ya yo estoy diciendo estoy en Hechos. Estoy en Hebreos. Si no. Ya. Porque me sacaron por aquí. Vamos para Hechos. Pastor. No en Hebreos. Ah. Disculpen. Pero gloria a Dios. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto crees que Dios es bueno? Amén. Antes de ver la Escritura vamos a presentar. Es la palabra que es viva y eficaz. Padre. Te presentamos las Escrituras. Tu Espíritu Santo. Ese que fue inspirada por Dios. Por medio del Espíritu Santo. Tú siempre has operado. Al no entender. Conocer. Todo lo que quieres decir. No muéstranos. Lo que quieres hablarnos el día de hoy. Prepáranos. Capacítanos. Reparte dones espirituales a la iglesia. Y todo aquel que aún no lo ha recibido. No se ha arrepentido. Y no ha recibido. Señor. Tu Santo Espíritu hoy. Lo reciba. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra en Hechos 19. En capítulo 1. Hechos 19. 1. Esto lo dimos el viernes. Pero voy a recordarlo. Porque si no. No puedo avanzar. A lo que tenemos hoy. Vamos a quedar un poquito. Como en el aire. Esto va a ser un proceso. Dice así. Aconteció que entre tanto. Que Apolos estaba. En Corinto. Pablo. Después de recorrer las regiones superiores. Vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos. Hallando a ciertos. Disípulos. O sea. Ya creía. Se habían arrepentido. Porque dice aquí la palabra. Vamos a entenderla. Y le digo. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Creíste? ¿Cuándo? ¿Creíste? Era apóstol Pablo. Y todos creemos. Que cuando uno cree. Recibe el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando uno cree. Pablo. Cuando ustedes creyeron. Recibieron. Le pregunto a Pablo. Entonces. Ahí hay muchas de las que cortar. Pero no me voy a detener aquí. Entonces. Ellos dijeron. Ni siquiera. Hemos oído. Si hay. Espíritu Santo. Usted se imagina eso. Pero. Hay que explicar esto. Esto era. De los discípulos. De Juan. 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 Juan el Bautista. Ellos habían creído. Para arrepentimiento. Eso dice. Las escrituras. Más adelante. Pero se la voy a explicar. Usted lo puede leer allá. Pero dice. Que ellos no habían oído. Ni siquiera. Si existía. En el Espíritu Santo. Usted puede ver eso. Entonces. Muchas veces. En nuestro caminar. Podemos desconocer. Que es el Espíritu Santo. Que hace en mi vida. Para que está. Para que vive en mi. Entonces. Puedo desconocer. Eso también. Puede tenerlo. Pero puede desconocer. Que operación. Hay en usted. Que hace. El Espíritu Santo. En usted. Que le da. El Espíritu Santo. A usted. ¿Dónde lo lleva. El Espíritu Santo. A usted. Y para que. El Espíritu Santo. Se encuentra. Porque el Señor dice. Me iré yo. Pero enviaré al. Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Que los que. Que los que. Que hará. Entonces. Tenemos que entender. Hoy. Y ese es el título. Del tema. Debo rendirme. Al Espíritu Santo. Debo rendirme. Al Espíritu Santo. Ahora. Cuando vengo a la iglesia. ¿Cuál es mi intención? Cuando me acerco al Señor. ¿Cuál es mi intención? Porque todos. De alguna manera. Podemos tener una intención. Para acercarnos al Señor. Muchos se acercaban. Porque estaban enfermos. ¿Cierto o falso? Señor quiero ser. Y muchos le decían. Si tocar el manto seré. O sea. Había una intención. Cuando se acercaban al Señor. Pero esos son los que se acercan. Porque aún. No le. Ay que lindo. Señor. Estamos. Por eso que hay que orar. Porque el Espíritu Santo. Le está hablando. Ustedes. Es más. Yo me siento. Y ustedes predican. No. Entonces. Ellos no le conocían. Igual. Que estos discípulos. No conocían. Al Espíritu Santo. Ni siquiera. Habían oído hablar de él. O sea. Que Juan. No le habló. De arrepentimiento. Viene uno. Que vendrá. Que nos librará. Que nos librará. De pecado. Y que por medio de él. Seremos santos. Pero. No les explicó. Que había un espíritu. Que venía sobre los profetas. Y que también. Para él. Hacer esa función. También. Tuvo que haber. De alguna manera. Tenido. El Espíritu Santo. Porque los profetas. Profetizaban. Porque el Espíritu venía. Y después se iba. Eso era en la antigüedad. ¿Me sigue? Venía momentáneamente. Sobre él. Y hablaba. Y profetizaba. La palabra del Señor. Pero después. El Espíritu se iba. Porque el cuerpo tuyo. Era. Pecaminoso. Y no es que no deje de serlo. La diferencia. Es que ya hay un sacrificio. Que cubre tu cuerpo. Pecaminoso. Y que ahora Dios nos ve a través de Cristo. Y somos perdonados. Nuestros pecados. Pues antes. De eso. No había conocido eso. Hasta que conoce a Cristo. Y ve que el Espíritu Santo. Cuando el bautismo. Desciende en forma. De paloma. Entonces dice. Que hay una voz. Que dice en el cielo. Este es mío. Ay que lindo. Entonces. Dice la palabra del Señor. Para que me vayan. Para que vayamos. Metiéndonos. En la palabra. Y cada vez abundemos. Un poquito más. Quiero que me acompañen. En Juan capítulo 16. Verso 13. Esto es lindo. Yo todo lo voy a arrumar. Yo sé que el Espíritu Santo. Los va a llenar. ¿Cuánto van a ser llenos? No es que no lo tenga. Llenura. Quiero que ustedes. Abunden más. Porque ahí van a haber tomes espirituales. El Dios se va a derramar. Y vamos a hablar del Espíritu Santo. Juan 16. 13. Dice así. Cuando venga el Espíritu de. Cuando venga el Espíritu de. Él os guiará. A todas. Los guiará a todas. Porque no hablará. Sino que hablará lo que. Y no lo hará. Y no lo hará. Saber. No lo hará saber. Las cosas. Y ahora. Qué lindo. ¿Me sigue iglesia? Amén. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él los guiará. Número uno. Los guiará. Para poder ser guiado. Tú debes querer. Ser guiado. El Espíritu Santo. Se lo hable. No te va a empujar. Él te va a guiar. Él te va a hablar. Pero no te va a empujar. No te va a decir. Ven que tienes que ir para Galacia. No. El Espíritu Santo. No empujó a Pablo. Ni empujó a Bernamé. Él dijo. No separen a Pablo. Porque no es de provecho. Para que anuncien. O sea. Que el Espíritu Santo. Habla. Porque no sé cómo lo escuchan a nadie. Y por qué no lo escuchan a nadie. Esto es lo que quiero que la iglesia entienda. Que el Espíritu Santo. Está en nosotros. Y entre nosotros. Y podemos escucharle. Y si le escuchamos. Vamos a ser guiados. Ahora. Voy a volver a Juan. Dice. Cuando he bautizado Jesús. Desciende. Este es mi hijo amado. En el cual. Tengo que. En él. Se cumple todo. En él. Dios se complace. Pero también me agrada. Este texto. Que tengo acá. Que está en Romanos. Capítulo 8. Apunte. Vamos a ver Biblia. Porque vamos. Biblia. 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 Para entender un poquito. Vamos a Romano 8. 16. Voy a leer. En adelante. Ya lo tienen. Anoten hermano. Hijos. Hijas. Denle un codazo. A ella. A mi hija. Por favor. Para ver. Si es lleno. Gloria a Dios. Dice así. Romano 8. 16. Y el espíritu mismo. Cuando ven. Este espíritu. En mayúscula. Habrá espíritu santo. Pero también. Usted debe identificar. Cuando hablan. Del espíritu. El espíritu mismo. Da testimonio. A nuestro. Espíritu. Nos habla. ¿Quién es? ¿Quién da un testimonio? Yo voy a testificar. En contra de algo. En un trajuicio. Pero es un testimonio. Tú conoces algo. Tú conoces. Alguna verdad. Y voy a testificar. En contra. O a favor. Ese es un testimonio. Un testimonio. ¿Usted va a dar un testimonio? Sí. Ahora. Entendimos. Que él no habla. Lo que quiere. Si no habla. Lo que ha oído. Y no lo hará. Saber. Si usted le va a profundamente. Y se tomará de lo mío. Y cuando hablo. Que tomará de lo mío. Es porque todo lo que el padre. Él tiene es. Entonces. Todo lo que se dice. En el cielo. Y todo lo que está anunciado. En la tierra. Por medio de su palabra. Proviene del padre. Él no hablará. Por su propia cuenta. Sino que nos hará. Saber. Todas las cosas. Entonces. ¿Por qué? No sabemos. Muchas cosas. Y una de las cosas. Que usted debe saber. Hoy. Que si tiene. Al Espíritu Santo. Como dice. Aquí en la escritura. Dice. Y el Espíritu mismo. Da testimonio. A nuestro Espíritu. De que somos. Hijo. De Dios. Y que le digo a Jesucristo. Cuando descendió. El Espíritu Santo. En forma de paloma. Este es mi hijo. Amado. ¿En qué tiempo? Amado. Pero la palabra. También me registra. A mí. Que si el Espíritu Santo. Me da testimonio. A mi Espíritu. De que somos hijos. Antes no lo éramos. Pero ahora Dios se complace. Por medio de Cristo. Y ahora también soy hijo. Y recibo el mismo Espíritu. Que ellos tienen. Amén. Ay qué lindo. Entonces. Ya yo necesito usar. El lenguaje verbal. Aunque puedo orar a Dios. Normalmente. ¿Me siguen? Alabar y glorificarle. Pero Él se comunica. A mí. Y me hace saber. Que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Soy coherero. Ay qué lindo. Así que. Una de las confirmaciones. De que usted posee el Espíritu Santo. Que se siente. Que es santo. Amén. Amén. Porque yo no puedo heredar el cielo. Si no soy salvo. O si. ¿Me siguen? Amén. Este texto me hace. Vamos a leer. Usted disculpe. Si me paro o algo. Estoy ayudándole. Y si también. Herederos. Herederos de Dios. Herederos. Y coherederos. Con Cristo. Y si que. Y si es que. Padecemos. Juntamente. Porque no solamente. Vamos a heredar. El reino de los cielos. También como hijos. Vamos a entender. Que aunque. Tenemos al Espíritu Santo. Aunque tenemos. A Cristo. Que nos redentó. Nuestro Señor Padre. También. Juntamente. Heredamos todo. La gente. Se va a levantar. Contra la iglesia. La gente. Se va a levantar. Contra ti. Porque no entienden. Porque no tienen. El Espíritu Santo. No pueden entender. Por qué tú glorificas. Por qué tú alabas. Por qué tú exaltas a Dios. Porque tienes. El Espíritu Santo. Hay un texto que dice. Voy a decirle un cuento. Hay un texto que dice. No sé si lo anoté aquí hoy. Aquí está. Juan 14.17. Juan 14.15. Juan 14.15. Si me amáis. Guardás mis mandamientos. Yo rogaré al Padre. Y os dará un consolador. Para que esté. Con vosotros. Para. Siempre. Y el Espíritu de verdad. Hay un espíritu de mentira. De confusión. Y de verdad. Al cual. El mundo. No puede. Recibir. Porque para recibir. El Espíritu Santo. Debes primero. Amar al Señor. Creer en Él. Guardar el mandato. Que nos dio. Entonces. Podemos. Entender. Porque tenemos. El Espíritu Santo. De que somos. Realmente. Salvos. De que somos. Higos de Dios. Y cohereros. Del reino de los cielos. Entonces. Porque el mundo. No le conoce. Vamos a leer. El espíritu de verdad. A cual el mundo. No puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros. Le conocéis. Porque mora. Con vosotros. Y estará. Mora. Es una persona. Del Espíritu Santo. Mora. Y está. Entendemos. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Unidos en uno. Esto hay que entenderlo. Poco a poco. Dice. Y no dejará. Huérfano. Y vendré a vosotros. Y tomaré un poco. Del tiempo. Más abado. Dice. Y ustedes lo pueden leer. Más. Más. Más allá. Con calma. Con calma. Y aún. Adel. Espíritu Santo. ¿Por qué me detengo en esto? Y le hablo esto. Porque quiero hacerle conciencia. Espíritu Santo. De que Dios. Dejo al Espíritu Santo. No solo para consolarnos. No solo para reenarguirnos. Sino para guiarnos. Y ha dado a la iglesia. Tones. Poder. Para hacer la obra de Dios. Eso es parte de la evidencia. La número uno. Que usted se siente que es santo. En una de las evidencias. Si usted no se siente santo. Entonces hay un problema. Porque la palabra dice. Que él da testimonio. A nuestro espíritu. Que somos hijos ya. Y si alguno aquí no se siente hijo todavía. Vamos a hablar por él. Arrepiéntase. Y busquen de Cristo. Porque si usted. Está inseguro de su salvación. Entonces. Usted. No ha dado testimonio al espíritu. Su espíritu. Que usted sabe. Es un problema. ¿Me sigue? Y me voy a decir. De repente. Que usted. Que leyeron lengua. Repartirá. Como después. Ese tema. Lo vamos a hablar en la clase. No lo voy a hablar aquí. Me quedo aquí. La gente. Si. Pero yo tengo que hablar lengua. Yo tengo el espíritu. Si no tiene. Usted debe sentir. Que es santo. Lo que se siente en santo. Yo siento que soy santo. Padre. Perdóname. El espíritu me. Siempre me enargulle. No debo hacer eso. Y no lo. Y quiero cambiar. Entonces. Él nos guiará. ¿Por qué necesitamos ser guiados? Porque nuestra carne. Nos llevará. En una dirección opuesta. Al espíritu. Cuando salí esta mañana. Y es. Me regreso a dormir. Dios mío. Es que el pastor. No debe salir. Con este catarro que tiene. Nosotros. Debe quedarse en casa. Para cuidarse. No. Aunque mi carne. Dice. Dice. Te vas a encontrar. Está bien frío. Yo no. Dice. Tengo que. Aunque mi cuerpo. No quiera. Mi espíritu. Me dice. Tienes que ir. Aquí le hago paso. Entonces. Si no me rindo. Tema de hoy. Tenemos que. Rendición al espíritu santo. Él está entre nosotros. Y en nosotros. Tenemos que rendirnos. Porque si no. Seguirás haciendo siempre. Lo que tú quieres hacer. En medio del culto. Dormir. Dándole riendas sueltas. En medio del culto. Distraído. Le está dando riendas sueltas. A tu dirección. Tú vas en tu dirección. Mas él nos guiará. A toda verdad. Y nos hará saber. Lo que ha de venir. Y nos hará entender. Todas las cosas. Estamos faltos de entendimiento. Número uno. Porque en la manera. Que el espíritu santo. Te va a guiar. Es conforme. A la escritura. Entonces. Si usted quiere ser guiado. Tiene que ser. Número uno. Obediente. Tengo que decir la cosa. Número uno. Porque a mí. Dice. Número uno. Número dos. Y después. Vuelvo al uno. Es que a mí. Yo repito. Lo que yo. El día de ese cambio. Y me dice. ¿Cuántos puntos eran? Eran siete. ¿Qué serían siete? Entonces. ¿Esto eran puntos? ¿O era algo que usted agregó? Yo a veces agrego. Y a veces son puntos. Bueno. Tiene que decir más claramente. Que son puntos. Y que no me está agregando. Que hay. Gracias. Me gusta. Que se esté metiendo en la palabra. Y que esté tratando. Ahora. Muchos harán lo que quieren. Todos tenemos ideas. En nuestras vidas. Puedo venir a la iglesia. A pensar lo que yo quiero. Puedo venir a hacer lo que yo quiero. Porque. De llena de todo. Nos acercamos con una intención. Pero cuando ya. Su intención. Usted llegó. El Señor no solamente quiere. Que tú resuelvas tu intención. Muchos vienen por sanidad. Otros vienen porque quieren resolver. Una situación familiar. Otros vienen por eso. Esa es la intención. Pero posteriormente. Se transforma. En que Cristo quiere. Que tú creas en Él. Y que tú recibas al Espíritu Santo. Para Él darle una nueva dirección. A tu vida. Y que tú vivas. No conforme a tu deseo. No conforme a lo que tú quieres. Sino conforme a lo que Dios. Tiene para ti. Es totalmente distinto. Porque tú puedes estar diciendo. Quiero ir para la izquierda. Y yo hice derecha. El Espíritu Santo te dice derecha. Y tú izquierda. No nos podemos dar. Porque la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. La carne va a querer. Todo lo contrario. Lo que el Espíritu quiere. Para que vaya a la iglesia. No me quedas ahí. Tú debes dormir. Si tú estás cansado. Toda la semana trabajas. Y tú te das a tu cuerpo. Y que es verdad. Debo quedarme. Este cuerpecito necesita reposo. Todo esto va a desaparecer. Porque hasta un cuerpo glorificado no va a nada. Este no funciona. Y no porque la creación fue mala. Sino porque Adán. Peco. Y Eva también. No yo no voy. Dios mío. Por ahí anda abajo. No me voy a mencionar. No hombre. Cuando no te tomo yo. Deja de tomar agua. Para la casa si está bien. Deja de tomar agua. Siéntate ahí. Y lo que te vas a hacer aquí. Vas a hacer lo mismo en la casa. Siéntate tranquilo. Yo te voy a salvar. Porque a veces pretendemos darle. Rienda suelta a nuestro deseo. Pero nos obviamos la parte que el Espíritu Santo quiere guiar a la iglesia. Quiere guiar tu vida. Quiere envenezar tu senda. Quiere decirte lo que debes de hacer para no cometer errores. Aunque hayan tribulaciones. Aunque hayan situaciones. El Espíritu Santo te guía por el camino correcto que tú debes transitar. Amén. Te enseñaré y te haré entender por el camino que debes de andar. Sobre ustedes he fijado mis ojos. Le dice el pueblo. Sobre ustedes he fijado mis ojos. Y el pueblo no entendía que Dios había fijado sus ojos sobre ellos. Y le haré entender por el camino que debes de andar. Y nunca lo entendieron. Siempre se iban tras su deseo. Tras sus paseres. Tras otros dioses. Ofendían a Dios. Le traían los cojos, los enfermos, los arruinados. Y no les interesaba. Porque a mucha gente no le interesa lo que Dios piense. Pero yo tengo algo metido en mi corazón. Y metido en mi mente. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Y lo que Dios quiere hacer conmigo. Amén. Amén. Escuchete. A mí no me interesa dejarme vivir mi vida a Dios. ¿Qué vida? Si ni sabes el día de tu partida. ¿Y cuántos días te quedan? ¿Qué vida? Yo quiero vivir la vida a mi manera. Es como yo digo. Entonces no nos estamos rindiendo. Estamos forceguiando con el Señor. Dios quiere guiar tu vida. Dios quiere que seas mejor. Dios quiere darte dones. Dios quiere que testifiques de su gloria. Del poder que derramó sobre ti. De la unción que ha derramado sobre ti. De la gracia que te ha sido dada por medio de Cristo. Pero muchos no entendemos. Decimos vengo a Cristo. Y hago lo que quiero. Entonces no está siendo obediente. Ah no. Eso se lo inventó el pastor. En Juan 14.23 dice ahí. Y respondió Jesús. Y digo. El que me ama. Mis palabras guardan. Amén. Hay muchos aquí que se aman así mismo. Y eso es egocentrismo. Son egocéntricos. Qué lindo soy yo. Qué lindo. Eres lindo cuando obedeces. Te hace. Dios te hace. No tú no te haces. Él te hace hermoso delante de la gente. Él hace que la gente diga. Este es un hombre de Dios. Actúa con piedad. Hace las obras. Ahí hablaron de hombres piadosos. No me hago. Y respondió Jesús. Y digo. El que me ama. Mis palabras guardan. Y mi padre le amará. Qué lindo. El que me ama. ¿Le amas? Mi padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. El que no me ama. Dice el 24. No guarda. Mis palabras. Hermano. El que no me ama. Desobediencia. No se rinde. No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído. No es mía. Sino del padre que me envió. Hoy he dicho estas cosas. Estando con vosotros. Más el consolador. El Espíritu Santo. A quien el padre enviará. En mi nombre. Os enseñará. Todas las. Ay Dios mío. Yo no yo. Pero aquí no hay aplauder. Aquí no hay aplauder. El padre. El gran libro. Con el Espíritu Santo. El que no le ama. No guarda nada. Ni le interesa. Pero el que ama. Dice que él. Estará con vosotros. Y enviará el consolador. Y el Espíritu Santo. A quien el padre enviará. En mi nombre. Os enseñará. Todas las cosas. Y os recordará. Recordará. Porque somos olvidadizos. Recordará. Todo. Lo que yo. Os. He. Dicho. Y esa palabra. Me retumba en mi corazón. Cristo dijo esto. Cristo lo esto. Cristo dijo lo otro. Entonces eso está en mí. Por eso que la obra de Dios. La quiero hacer. Porque eso me habla. Y me recuerda. Lo que Cristo me dijo. Y no solamente eso. Me dice. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo la doy. Como el mundo la da. El mundo te dará paz momentánea. Pero el que cree en el Señor. Y escucha su palabra. Y cumple su palabra. Será guiado en perfecta paz. Paz. Amén. Perfecta paz. Hay problema. Pero tengo paz. No hay nada para la paila. Decimos mi país. No sé si en su país. No tengo nada para la cazuela. La paila también. O sea. No tengo nada para poner la paila. O sea. Es un decir para mí. No tengo nada para cocinar. Pero tú ves a la señora. Hay victoria. Y la vecina pasa por ahí. No sé si me dijo que no tenía ni palarro ni para la paila. ¿Cómo que hay victoria? Porque Él guarda nuestro corazón en una perfecta paz. Que aunque el mundo se esté cayendo. Yo tengo paz. Porque no me la da como me la da el mundo. El mundo me da algo momentáneo. Y después me lo quita. Me da la iglesia. Y después me lo quita. Me da esto. Y claro, se me da ya. Entonces no tengo paz. Se me da ya la televisión. Que no he comprado otra. Me la da un momento. Y después me la quita. Pero hay una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Que somos hijos de Dios. Guiados por Dios. Y andamos en su camino. En su precepto. Y no andamos a lo loco. Sino conforme y obediente a su palabra. Amén. Le busco Biblia. No, el pastor predica cosas que no son. Entonces, ¿qué dice ahí? Estoy leyendo otros textos. A mí no palabras las tiene usted y las tengo yo. Pero si no nos hacemos obedientes. Y no nos rendimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque Él habla lo que escucha allá arriba. Papá, mi papito lindo. Mi Padre eterno. Mi Padre celestial que está allá arriba en los cielos. Y a su diestra está Cristo. No cualquiera. A su diestra está Cristo. Y yo conversa que dice. Tengo planes preciosos para con Eduardo. Para con Lulu. Para con Esaú. Para con Cheo. Para con Sandra. Y se los oh haré saber. Amén. Tus planes están en las manos de Dios. Tus planes están en las manos de Dios. Pero si quieres realizar los tuyos. Ahí ya lo debes equivocar. Hay que consultar a Dios. No dejes que tu orgullo. No, no, que yo no. Así andaba yo muerto en mi delito de pecado. Muerto en mi delito de pecado. Y orgulloso. Usted ve a su pastor bien. Sí. No, no. Dejando el reloj. Cuando yo veo a esa persona por la calle así. Me acuerda a mí. Me acuerda a mí. Y me da un dolor. Porque ahora mi espíritu cambió. Yo digo. Santo. Padre. Él está mi sirio. Y no hay mentira. Cuando veo a la gente. Y la veo cambiando en la calle. ¿Cómo me siento? Ellos dicen. Pero ¿por qué tú te congojas tanto de qué? O sea. Y veo a las personas jóvenes. Como mi hijo. Por ahí en las drogas. Y lo veo por Ashfield. Me da una cosa. Yo le siento. Yo estuve ahí. Y Cristo me sacó. Él me dio una nueva dirección. Iglesia. Tenemos que entender. Que hay un espíritu santo. Que nos puede librar. De muchas cosas. Y nos puede guiar. Y aunque aparezcan situaciones. Él es el guía de la iglesia. Amén. Imagínense. Esta persona siguiendo guiando por sus ideas. Yo tenía. ¿Sabe qué tenía mi idea? Yo tenía la idea de tener mucho dinero para tener. Le voy a la mano. Yo quiero ser como un sultano. Una no es suficiente. Hay un pastor. Esa era mi mentalidad. Terrenal. Diabólica. Que no te dé mucho para que la gente vea que yo tengo. Así era mi pensamiento. Esa era mi idea. Mientras más grueso era mi collar. Mejor me sentía. Mientras mejor perfume cargaba. Mejor me sentía. Se decía yo que me sentía bien. Pero al final. Me compré un buen carro. La gente. Nadie en el barrio tenía un carro. Como yo tenía mi edad. Una 4x4. Nuevecita de paquete. No se la había nadie. Blanca. Tremenda. Full extra. Y me bajaba así. Arrogante. Y antiguo. Caminaba así. Y la gente decía. Que moche. Si que moche. Así vino. Cerveza. Dos, tres. Una whisky. Esto, lo otro. Voy a sentar mejor. Así andaba yo. Hermano. Yo los voy a llevar a un tour a mi país. Y los voy a recorrer por mi barrio. Y que usted escuche. De la boca de la gente. Quién era su pastorante. Y ellos también le van a testificar. Cómo después yo llegué. Y Cristo me transformó. Ay Dios mío. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Hay libertad. Ya es libre. Y Él me hizo libre. Él me hizo libre. Y no me voy a recorrer por algo. Porque no quiero hablar de eso. Quiero hablar del Espíritu Santo. Número dos. Caminando en santidad. Cómo camino en santidad, pastor. Cómo hago para caminar en santidad. Pregúnteme. Cómo hago para caminar en santidad. Cómo hago. Obedeciendo la palabra. ¿Por qué obedeciendo la palabra? Porque las palabras son espíritu. Y son. Verdad. Y también hay vida en ellas. Entonces entiendo algo. De que para caminar en santidad. Debo acercarme a Dios. Porque. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un error? Si no busco la palabra. La palabra fue inspirada por Dios. Dada por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo sabe lo que se escribió. Oirá. Lo que se oyó ahí arriba. Fue dicho por el Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Dice la palabra. Que no hará saber todo lo que el Padre. El Hijo hablase. Entonces todo lo que Dios habló. También el Espíritu Santo. Lo sabe. Así que sabe la palabra que se escribió. Por ende son espíritu. Y son vida. Abra mi espíritu. Y me hace caminar en santidad. Aunque siendo pecador. Yo debo las cosas pecaminosas. Y si pequé me arrepiento. Porque la palabra me dice arrepiéntete. Y sepárate del pecado. Pero si no tengo la palabra. Sigo pecando y pecando y pecando. Yo no conocía a Cristo. Como lo conozco ahora. Entonces el conocimiento de la palabra. Me hace caminar en santidad. Mi desconocimiento. Me hacía caminar en el pecado. Yo no estoy mandado a buscar fotos. Porque se las voy a poner aquí. Por ahí mis amigos que me manden fotos. Cuando yo estaba arrancado con ellos. Para que ustedes digan. Ese era el pastor. Así. Agoté. Sí señor. Y después vamos a poner la otra versión. Predicando. Haciendo. Porque él nos da una nueva dirección. Hermanito. Hermanita. Que están aquí sentados. Y los que me van a escuchar por retransmisión. Tengan algo claro. El señor sabe. Lo que quiere hacer. Contigo. Tú no fuiste una creación fortuita. A ti te crearon. Para glorificar al padre. Pero también para cumplir una misión. En esta tierra. Entonces pregúntale al padre. ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Porque puede estar pasando 70 años. Y aún no sabes cuál es tu misión. Porque sigues haciendo. Lo que tú crees que eres. Número tres. Relación profunda. La relación profunda. Te llevará. Al mayor conocimiento. El conocimiento. Te hace libre. Y te hace recibir. Porque puedes tener poder. Y desconocer. Que tienes poder. Porque puedes tener el don de sanidad. Y no saber. Que no tienes. Pero el Espíritu. Te revelará. Lo que el padre. Quiere que hagas. Entonces el padre. Te dice a ti. Un día. En medio de un culto. O en un lugar. Donde estás. El padre. Por medio del Espíritu. Te dice. Quiero que le pongas las manos. Y ores por ella. Pero tú dices. Pero. ¿Cómo? Sí, sí. Pone la mano y ora. Dices. Ok. Está bien. Y llegas allá a orar. Y comienzas a orar. Dice. Padre. En el nombre de eso. ¿Usted me entiende? No. Yo hablo chino. Ay Dios mío. ¿Cómo me va a entender? Lo que estoy diciendo. El señor me dijo. Que fuese sano. Dime. No te entiendo. Y tú. Y yo digo. Por favor. El señor me dijo. Si puedo orar por ti. No te entiendo. No entiendo. Dice. Pero ahora. ¿Cómo hago? Espérate. Que te voy a dar. Otro don. Me comuniqué con él. Y comienzan. Hasta. Vamos a pasarme. Vamos a pasarme. Vamos a pasarme. Vamos a pasarme. Porque a ver. Vemos eso imposible. Pero hay algo imposible para Dios. Nada. Está viendo lo que quiero explicar. Eso de los dones espirituales. Y por qué debemos anhelarnos. Y por qué debemos decir que Dios no lo tiene. Porque no lo queremos para nuestro placer. Si no para hacer la obra. Y Dios te equipa. Para hacer la obra. Eso fue lo que hizo el Espíritu. Nos equipa. Para hacer la obra. Para poder testificar. Para poder predicar. Para poder poner las manos. Los apóstoles lo hacían. Pero hemos dejado de creer. En la manifestación del Espíritu. Por medio de nosotros. Comunión. Tenemos que tener una relación profunda. Anhelar los dones espirituales. Eso es relación profunda. Comunión con el Señor. Pasar tiempo. Orar. Háblale. Padre. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo. Me ayude a orar. Que tu Espíritu Santo. Me guíe. Cada vez que leo las escrituras. Que tu Espíritu Santo. Me revele. Lo que debo hacer. Dice que tú me dirías. Lo que habría de venir. Me harías entender. Me harías saber. La verdad. Quiero conocerla. Quiero caminar. En tu verdad. No en mi verdad. No en mi idea. Sino en tu verdad. Y eso te hará libre. Te hará hacer la obra. Que el Padre te ha llamado a hacer. Amén. Señor. Y comenzará a pasar esto. Vas a comenzar a escuchar. al Espíritu Santo. Obedíense. Comienzas a caminar. Conforme a la palabra. Que el Caminado de Santidad. Una relación profunda. Búsqueda. Anhelo. Y comenzará a pasar esto. Vas a escuchar. La voz de Dios. Fíjese. Que ocurría. Cuando el Espíritu Santo. Perseveraba juntos. Unándoles. En oración. ¿Qué pasó donde Cornelio? Estaban reunidos. Y se estaba hablando la. Cuando hacemos cosas espirituales. Hay manifestación. En el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Hay manifestación divina. Tú anhelas dones. Tú anhelas dones. Debemos anhelar los dones espirituales. Señor dime. Tú también. Dime. Hame saber. ¿Qué debo hacer? Porque a veces Dios te puede estar hablando. Cheo. Ve y ora por Carolina. Y yo estoy. No, no. Es una locura. Ese no es Dios. Ese soy yo. Que quiero orar por Carolina. No. Es no poder creer como el hacer. Ora por Carolina. ¿Qué está pasando por algo? Y a mí se me fue. Nunca fui. Y cuando fue Carolina. Ay Dios mío. Me llamó a Pato. ¿Qué pasó esto? No sabemos escuchar la voz de Dios. No obramos en la palabra. No obramos en su obra. Pero los discípulos sí sabían. Me es necesario ir allá y predicar el Evangelio. Y se paró un profeta. Busca la Biblia. Con el espíritu de profecía de Dios. Al que vaya. No dijo el nombre. Al que vaya. Lo van a encarcelar. Lo van a azotar. ¿Lé? Profeta. ¿Digo mentira? No. Profetizó. Va a tener que padecer cárcel. Lo van a azotar. Hablando de Pablo. Y Pablo. Me es necesario ir. Porque el espíritu me dijo que fuese. También el padecimiento. Dice la palabra. Ay yo no voy porque cuesta mucho. Ay yo no voy porque tengo que dar. Ay yo no voy. No. También hay un costo. ¿Me siguen? El profetizó. El que vaya. Sí. Era reunión entre ellos. El profetizó. Sí pasa. Pero no quiere decir que el Señor te está diciendo que no lo hagas. Porque hay una palabra que ya te ha sido dada. Por parte del espíritu. Entonces es necesario hacer la obra de Dios. Aunque hay muchos padecimientos. No le estaba diciendo a Pablo no vaya. Le estaba diciendo. Al que va. Al que. Al que va a ir allá. Le va a pasar tal y tal cosa. Él tenía una decisión de hacerlo. O no. Me dijo. Lo que no fuera. Hermano. Hay guerra en Ashfield. Y el Señor te dice. Tiene que ir a Ashfield porque hay una hermana que está en tal lugar. Creo que vaya. Pero me dijeron que hay guerra. Alguien habló que había. Hay problema. Distúrbio. Él me dice el Señor. Él me dice el Señor. ¿A quién obedezco? Claro. Hay prevención. El Señor te dice. Y no bañas. No lo hagas. Va a recibir una palabra en parte de Dios. Contrario. Antes de eso. Porque algo que Dios nunca va a hacer es invalidar su palabra. Nunca va a invalidar su palabra. Así que toda profecía. Toda palabra dada. Tiene que ser. Llevada a la escritura. He escuchado mucho disparar. No. ¿Estoy hablando para qué? Porque a mí me reveló. Que yo iba a ser la esposa del pastor. Y que están matando a Dios. ¿Esa qué revelación es? Es una revelación. Es algo que tú deseas. Y tú pensas. A una vida por otra. Eso no funciona así. O como uno le predico a otro. ¡Sí! Dios te va a dar tu esposa. Y la esposa te va a dar. Y después el pastor para no ver gozado. Le dice por acá. Va a romper mi esposa. Ah, no. Bueno, va a romper mi esposa. Perdóname. Yo digo lo que el Espíritu dice. Dice. Yo nudo que haya sido el Espíritu. Tenga cuidado. Y se lo digo porque eso. Yo lo vi con eso. Por eso que lo que sé. Cuando tú eres guiado. No hablas torpemente. Cuando eres guiado. No hablas mentira. Cuando eres guiado. Hablas la. Porque el Espíritu de verdad está en. Y sin el Espíritu Santo. Entonces tú estás hablando mentira. Te estás llegando de vapor. Porque ahora de verdad. Busque la palabra verdad. Cada vez que Cristo habla. Y habla de verdad. La palabra de verdad. El Espíritu de verdad. No de mentira. Entonces. La palabra que te das. Debe ser llevada la palabra. Vas a comenzar a escuchar al Espíritu Santo. Vas a tener una relación. Y vas a saber que no es tú. Ay. Yo creo que me está hablando mi conciencia. No, no. No es tu conciencia. Es el Espíritu Santo. Que te está diciendo. Deja eso. O el Espíritu Santo dice. Venía esto. O el Espíritu Santo que te está hablando. Entonces tienes una relación. Y puedes escuchar. Y si necesitamos tener una relación. Con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos una relación. Con el Espíritu Santo. Es el canal. De comunicación. De Dios. Con los hombres. Dios no se va a comunicar. A tu carne. Aunque lo puede hacer. Porque el soberano. Se va a comunicar. A tu Espíritu. Y si tu carne es la que. Sobresale. Entonces no vas a poder. Escuchar. Porque como le de él. El mundo no le puede entender. Ni le puede ver. Ni le puede recibir. Porque. No le conoce. Hay que conocer. Hay que conocer la relación. Entonces vas a caminar en verdad. Y andarás en verdad. Y serás guiado por la verdad. Y llegarás. Y llegarás a su vida. Amén. Amén. Hay un cielo. Hay un lugar. Voy a preparar morada para vosotros. En la casa de mi padre. Hay muchas horas. Y si no. Yo se lo dije. Hay un lugar. Para ti. Para mí también. A los que le aman. A los que guardan sus palabras. Y la paz. A los que se vean guiados por el Espíritu Santo. Y avanzamos. A toda la vida. Y con esto te lo digo. Mateo. 12.32 Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren que sigamos hablando del Espíritu Santo? Vamos a hablar bastante en las clases. Para que vayan a las clases también. 12.32 ¿Quién me lo lee? A ver si tenemos la misma. Mateo. 12.32 Nadie. A cualquiera que digiere alguna parada con el perijo del hombre. Del hombre. Del hombre. Sí, bueno. El perijo del hombre le será transformada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo. No le será transformado. Ni en este signo. Ni en el que me lo he. A cualquiera. No a alguno. A cualquiera. Puede ser a punto. Puede ser lo que sea. Que diga lo que quiera. Por eso que dice. Que cualquiera que quiera predicarle otro evangelio. O otro evangelio que no sea el de Cristo. Vaya y investiga ese texto bíblico. Que por ahí lo tengo. No hagamos caso a esas palabras. Porque no portan el Espíritu Santo de Dios. No son del Espíritu Santo de Dios. Y en muchos hablan temas. Contra la palabra. Yéndose en contra de la palabra. Y hablando mentira. De la palabra. Tratando. De confundir y engañar. El Espíritu Santo. Nos dará testimonio. A nuestro Espíritu. De que andamos en la verdad. Que somos hijos de él. Y nos guiará. Si usted no está. Píndale a Dios. Que le guíe. Pídale a Dios. Que por medio de su Espíritu Santo. Le revele. Lo que usted debe saber. A cualquiera que digiere. Alguna palabra. Contra el Hijo del Hombre. Hablando. De él mismo Jesucristo. Le será perdonado. Muchos blasfemaron. Dicieron. Tú eres del deber Seúl. Y le mencionaba. Pero si se arrepentía. Tenía. Perdona. Porque él. Perdonaba. Pero. Pero. Se para. Al que hable. Hable. Contra. El Espíritu Santo. Reciba esto. Contra. La palabra. Porque la palabra. Son espíritu. Y son. Y son vida. También. Entonces. La palabra. Fue escrita. Por medio. Del Espíritu Santo. Dada de Dios. Del Espíritu. Mismo de Dios. Entonces. Está hablando. Que el que hable. En contra. Del Espíritu. Algo. Mentira. Que vaya. En contra. De la verdad. De la escritura. De lo que está establecido. No. Le será. Perdonado. Porque usted cree. Que no le será. Perdonado. Iglesia. Si la mentira. Cuando yo la pego. Y le pido. Perdón. A Dios. Me perdono. Por qué. No se le será. Perdonado. Esto. El que habla. En contra. El Espíritu Santo. El que habla. En contra. De la verdad. Porque un espíritu. De qué. A qué se refiere. Que usted piensa. Por qué. No se le será. Perdonado. Quiere que se lo diga. Lo que yo entiendo. Si yo. Te hablo. Una palabra. De mentira. Te estaría. Guiando. A una dirección. Contraria. A la verdad. Y que hace eso. Te estaría. Por eso que el apóstol Pablo. Si leen. En este contexto. Habla. O. Si leen. En otro contexto. Dice. Si alguno viene. Con otras palabras. De otro evangelio. A predicar otro evangelio. No es de nosotros. Cuidado con eso. Porque pueden. Extraviarte. De la fe. Porque por fe. Abraham. Creyó. Por fe. Nosotros creemos. En Cristo. Ninguno de ustedes. Le ha visto. Mas le podemos sentir. Porque mora en nosotros. Pero alguien. Te viene a decir. Que Cristo. No es la verdad. Ni el camino. Ni la vida. Está blasfemando. Contra la palabra. De verdad. Y es anatema. Contra la palabra. Se va en contra. De lo que. Ha sido escrito. Y dado. Por el espíritu. Se está yendo en contra. Esta blasfemia. Cuando el espíritu. Habla. Y digo. Ya fue escrita. La palabra. Ni se añade. Ni se quita. Se está yendo en contra. No le será. Perdonado. Ni en este siglo. Ni en el venido. Habla de tu presente. Y de tu futuro. Por eso que el que enseña. Tiene que tener mucho cuidado. Con lo que enseña. Y el papá. Se viene de lo que enseña. Porque podemos desviar. De la fe. A muchos. O. Instruirlo. Por eso que mi pastor. Era muy celoso. Aprende. Estudia. Esto. Y me corría. Che. Eso no es así. Yo. ¿Para por qué? Eso no es. Aquí la palabra dice. No dice eso. Y cuando tú te estás haciendo. Partícipe de una mentira. Arrepentimiento. Si hay arrepentimiento. Bueno. Hay gente que se atreva a atribuir. Eso es mentira. ¿Eh? Allá es. Tenemos que tener cuidado. Y no a la verdad. El temor por ahí. No, no. No a la verdad. El temor. Tenemos un Dios fuerte. Pero si usted conoce la verdad. La verdad lo hizo libre. Y a usted no es esclavo. Y si no es esclavo. Entonces tiene la libertad de usted. Y tiene la paz. El reconocimiento de que usted es salvo. Por un don dado. Por parte de Dios. Regalo perfecto. Cordero embolado. En el cual nosotros tenemos perdón. Y tenemos entrada hasta donde el Padre. Antes estaba cubierto por un velo. Y el velo fue arrascado. Y tenemos entrada por medio de Cristo. Al Señor. Él perdona nuestros pecados. Nuestras rebeliones. Nos hizo libres. Pero ahora algo te pide el Señor. Sé guiado. Sé guiado. Sé guiado. Sé guiado. Sé guiado por la palabra de verdad. Yo escucho tanta mentira. La verdad. Y la verdad. Los hará. Libres. Somos libres. Somos libres. Usted son libres. Somos libres. Tú eres libres. Tú eres libres. Vamos a ir por ahí hablando del Espíritu Santo más. Y vamos a hablar sobre el don y sobre esto. Pero más adelante. Vengan a la clase porque esto no se puede explicar. Solamente aquí no me alcanza el tiempo. Pero espero que Dios haya edificado. Pero quiero orar. Por la iglesia. Por cada uno de ustedes. Para que Dios afirme sus corazones. Y se mantengan en la verdad. Y que sean guiados por la palabra de verdad. Y que sean establecidos. Dicen que vamos a ser regenerados. Transformados. Y vamos a avanzar a la estatura. De malo para mí. ¿Cuándo fueron edificados hoy? Amén. Un fuerte aplauso al Señor.